Luego de ser una de las edificaciones más longevas de la ciudad, de funcionar por varios años como el antiguo Banco de Sonora, de representar una reliquia, el sitio empieza a caer poco a poco. Con el paso de los años, el edificio empezó a deteriorarse sin que el propietario le brindara mantenimiento. Fue en 1908 cuando se inauguró la institución bancaria. Varios particulares han intentado rentarlo para diferentes giros, como bares, restaurantes y antros. Pero el dueño solo quiere vender la propiedad. Luis René Puijarvisu, coordinador de Protección Civil Municipal, dijo que realizaron un trabajo arduo para retirar la cúpula del antiguo Banco de Sonora, que quedó pendida con el paso del huracán Newton. Ayer se tuvo una reunión con el propietario del inmueble y con el encargado de Lina, aquí en el estado, mandaron un representante. Se vieron las medidas tanto de las dos partes y de la parte de seguridad que le corresponde al municipio, por el riesgo que representa las condiciones que me había quedado. Se accedió por parte del propietario a la autorización para el baje y también las condiciones de cómo bajarlo por parte de Lina, para poner en resguardo lo que es la cúpula. Se lo voy a dejar a consideración del propietario, el propietario es el dueño de la cúpula y es el que va a designar dónde se va a resguardar o no. Nosotros estamos como municipio, estamos nomás quitando el riesgo, no únicamente. Luego de que la cúpula fue retirada, el perímetro del edificio quedó acordonado, ya que pueden desprenderse partes del mismo y esto representa peligro para las personas que caminan por el lugar o para los vehículos que la gente deja estacionados. Con imágenes y edición de Adrián Rodríguez, para las Noticias, Michelle Miranda.